No puedes deshacer lo que siento por ti Ni tampoco expresar bien lo que haría yo por ti Cada día este juego del dolor voy a jugar Porque conmigo ya no estás La realidad me hace mal, la verdad Pero contigo a mi lado yo seguiré luchando En la batalla del bien contra el mal Toma mi mano y ven, al bailar me siento bien A tu lado yo estaré, nuestro amor siempre es así Cuando caminas junto a mi Terra, vamos juntos a brillar A tu lado yo estaré, nuestro amor siempre es así Cuando caminas junto a mi Vamos juntos a brillar J-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R ¡Gracias!